Ecomedios 1220 Hicimos arreglo con muchos artistas y muchos artistas le agarró ataque de pánico porque me dicen, no voy a dar nombres pero por ejemplo un humorista muy conocido me dice Rubén me dice, ni loco puedo hacer eso ya me agarró un ataque de nervio no tener al público delante mío, no lo puedo hacer yo no podía creerlo, un tipo que hizo televisión toda la vida bueno, y el tipo me dice, me pongo nervioso y después arreglamos con muchos artistas después tengo también capacitadores, motivadores y hacemos las películas a medida para cada empresa entonces el motivador les muestra una película después tengo cuartos, como los cuartos de escape pero divido a la gente en equipos, en cuatro equipos y cada uno entra a una sala y en esa sala tiene enigmas y cosas que resolver ¿no? y después tienen tres minutos y cuando salen de la sala están todos juntos bueno, y a todo esto también mandamos el catering mira que bueno, bueno, listo, mandamelo del velorio mandamelo del velorio mandamelo del velorio mandamelo del velorio y así lo contamos en el restrito para los que no están en el restrito Omar Onzari, ¿estás por ahí? ¿podés abrir el micrófono? hola Claudio, ¿cómo estás? ¿qué tal? y bueno, saludos para toda la audiencia Omar Onzari es dueño de RES la cadera de camisería que hoy tiene ¿cuántas? con cortina levantada abierta, son 71 y bueno, esta esta cuarentena nos agarró con 20 sucursales por abrir, así que tenemos tenemos 20 sucursales a punto de abrir que no hemos podido porque nos tomamos la cuarentena muy en serio y no no estamos inaugurando sucursales la construcción privada está privada está prohibida, con lo cual no estamos inaugurando claro pero con la cortina levantada son 71 71 bocas al día de hoy, ¿no? contame ¿qué hay de nuevo viejo? digamos, otra vez digamos en nuestro caso no, en nuestro caso Claudio, viste es un rubro de primera necesidad fue considerado esencial por el gobierno desde la primera hora con lo cual nunca tuvimos que cerrar y por suerte estamos trabajando igual que siempre no nos cayó la demanda estamos agradecidos de poder trabajar digamos, hay que ser agradecidos en esta situación ya poder continuar trabajando y haber podido mantener el nivel de ventas ya es mucha cosa y la verdad que no innovación no hemos cambiado nada nosotros ya vendíamos por internet ya vendíamos a través de Rappi y Globo y pedidos ya con lo cual no tuvimos que salir a activar los canales digitales porque ya los teníamos así que te diría Claudio que estamos haciendo lo mismo que hacíamos antes tratando de administrar la coyuntura digamos que no es fácil hay vicisitudes todos los días de logística de abastecimiento de recursos humanos pero por suerte la demanda sigue estando así que no nos podemos quejar agradecido de poder seguir trabajando acá dice Ricardo Omar las hamburguesas de pescado son increíbles las de carne cero grasa bueno mira acá Diego Nunes dice Genio Omar un gran líder positivo soy proveedor y cliente así que bueno gracias gracias Omar mil gracias ah y bueno y Diego Kuffer le dice que lo que está haciendo Eddie Stowers de alguna forma también lo hace Bowen que yo lo vi es verdad Bowen lo hace con las tiendas te vende ropa así con el videito así que seguilo Eddie a Bowen para ver qué hace que vos no haces y le decir y hay que y llamar a los del Bowen y decir que haces cosas distintas las que él hace así que está bueno lo tratamos en el primer lado Claudio lo tratamos en el primer lado en el caso de los shoppings de Córdoba te acordás que los vendedores exacto totalmente bueno hoy es un bolonqui el programa pero bueno vamos para adelante gracias Omar gracias Eddie gracias Ruben hicimos un picadito yo estoy cada día más enganchado con este formato de digamos polémica en el business vamos en general así picadito me parece que vamos a dar vuelta al programa ahí se acordó Diego de lo que habíamos dicho de los shoppings Juan lo tenemos acá Carlos Contino podés abrir el mic Carlos a ver si lo tiene ¿cómo está? ¿cómo está? ¿cómo está? ¿tomata Carlitos ¿bien? en todo está el recurso humano en todo lo que hablamos hoy ¿cómo va variando los perfiles? ¿cómo se consigue? ¿quién está pidiendo? o sea todo lo que estamos hablando hay nuevos perfiles o no hay que reconvertir los que tenemos ¿qué tal Carlos? esa era la pregunta que yo iba a hacer también ¿no? ¿cómo? en todo esto que hablamos hoy esta esta nube de cambios ¿no? ¿cómo agarra parado al mercado de recursos humanos? si vos agarra en una transición todavía una algo espuja de lo cual las personas también hacia estas nuevas el tema de esta digitalización que hoy ahora apreciamos ¿sabes que sale entrecortado? sale entrecortado fíjate si podés cambiar la conexión Carlitos fíjate si 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 podés eh a ver ahora dale no no sale vamos con Diego Lunes que está por ahí Diego estás ahí ahí está Diego si bueno el otro enfoque laboral digamos ¿vos ves en los sindicatos flexibilidad para todo esto que está pasando? no te tome el audio a ver para todos estos cambios grandes que están pasando ¿ves flexibilidad en los sindicatos? no los sindicatos están muy atrás de todo esto y y justamente ya faltas de los dirigentes la gente los dirigentes vos le propones eso tras difícil negocio va teniendo dentro de las competencias que tener eh todavía muchas condiciones digo industria sale todo cortado Carlos sabes que no te podemos escuchar fíjate si podés fíjate si podés salir y volver a entrar sí sí hago yo dale Diego ¿estás por ahí? estoy dale los sindicatos sí ¿cómo están preparados para esto o todavía están shockeados los muchachos? no a ver preparados preparados no está ninguno como siempre digo depende mucho de la política que tenga cada cada rama sindical y cada sindicato adentro suyo yo creo que la generalidad están todos más preocupados por preservar la fuente de trabajo que que por negociar algo en particular yo creo que no quieren que se te venga la flexibilización pero la crisis esta se los llevó puesto están atentos a cualquier innovación que pueda haber en materia legal con lo que sea teletrabajo y cambio de condiciones pero fíjate que estamos en junio y no se habló de paritarias este año o sea cuando a esta altura siempre estamos cerrando paritarias retroactivas y pagando y demás este año es como si no no tuviésemos inflación en Argentina o sea lo único que le preocupa al sindicato es tratar de que no se despida nadie que se paguen los sueldos y que se mantenga todo más o menos como viene perfecto gracias Diego a ver si ahora Carlos se engancha mejor ahora a ver si me escuchas mejor ahora sí bueno a ver un poco dale a ver probá bueno evidentemente acá hay un sindicato todavía no reacción a esto hay un chico o algo así si me escuchas bien no no se escucha bien no se escucha bien el tema si me permití mientras Carlos puede recuperar su audio es preguntarle a Diego también Núñez para más allá si están preparados los sindicatos si quieren un cambio de esto porque digo si el trabajador arregla con el empleador el empleado con el empleador para este tema de mejoras o de bueno flexibilidad en pagos o lo que fuere el que hace queda pintado el sindicato entonces están preparados los sindicatos para esa flexibilidad ahí estás muteado Diego perdón estás muteado perdón lo muteé para que no entre ruido en general no la verdad es que o sea el sindicato está acostumbrado a negociar una sola variable que es cuánto cobro dentro de los próximos seis meses una de las quejas que nosotros tenemos del sector empresario es que nunca me o sea cuando vas a negociar una paritaria nunca te hablan de capacitación nunca te hablan de mejorar las condiciones de trabajo siempre es cuánto hay cuánto hay de más quiero tanto por ciento y ahora la verdad que la situación les empezó a pasar por encima sobre todo a muchos sindicatos que tienen muy atomizada toda su gente que de repente tienen uno o dos trabajadores en cada empresa en muchas empresas chiquitas como quizás le puede pasar a comercio que se dan cuenta que no pueden estar atendiendo por ejemplo todos los pedidos de suspensión de los 23 bis porque tendrían un millón de comercios minoristas que tienen que analizar acuerdo por acuerdo y se dan cuenta que necesitan por un lado se dan cuenta que necesitan cambiar las condiciones generales pero a su vez no tienen consenso dentro de ellos mismos si quieren aceptar el teletrabajo y los avances tecnológicos o no y bueno dentro de toda esa discusión por ejemplo tuvimos el tema de hace un mes y pico no sé si se acuerdan con el tema de los acuerdos 23 bis que había salido circulado un documento que decía que supuestamente estaba firmada ya la conformidad del sindicato de comercio con las suspensiones del 23 bis salió el día siguiente o dos días después de que apareció el documento Cavalieri a decir que no que ellos no habían firmado absolutamente nada y que era totalmente falso y volvieron todo para atrás entonces yo creo que tienen mucha lucha interna dentro y igual eso después bueno terminó saliendo a las dos semanas a la semana los tres días algo así digo tienen mucha lucha interna y no hay una unidad de criterio ni siquiera dentro de un mismo sindicato con lo cual yo creo que esto los agarra como viste cuando estás parado en un pie y ten un empujón están todos medio tambaleándose y viendo cómo se reacomodan pero no veo un criterio único en ningún lado tenemos siempre o sea tenemos los sindicatos siempre que se oponen a todo y tenemos los sindicatos que son un poco más razonables pero tampoco que tenemos algo único que decimos bueno a ver todos los gremios van a ir por este lado yo creo que todo lo que tenga que ver con trabajos de oficina y demás que justamente se dieron cuenta sobre todo los administrativos que hay creo que hoy el 80% de las tareas las pueden hacer desde la casa sobre todo los que están trabajando con sistemas digitales y archivos digitales yo creo que esa gente no vuelve a la oficina y los sindicatos que los representan van a tener que hacer algo al respecto porque van a perder representatividad de la gente que no quiere ir más a la oficina no quiere viajar más dos horas cuando pueda hacer el mismo trabajo de la casa y si la ley no le permite una regulación razonable del teletrabajo el tipo ese va a tener que seguir yendo porque la empresa no le va a dar el derecho para que no quede como derecho adquirido gracias por ahí y continuo no sé si puede hablar si cierro cierro un poquito no se escucha si no sale a ver proba proba a ver no efectivo mira ejemplo para en términos sale muy entrecortado hoy no es tu día Carlito hoy no es tu día listo probemos a ver si podés entrar por el celular así así lo intentamos y yo le pido le pido a Diego Cusper que me aguante un ratito ya que se fue a resolver su problema el lírico en el momento de sus hijos porque tengo una nota para para empezar Mariana Ruguayra es directora del centro de competencia Compliance de AHK Argentina ¿cómo te va Mariana? ¿todo bien? hola ¿qué tal Claudio? ¿cómo estás? todo bien muchas gracias ahí está Juan José Fernández está todo el equipo y ahí veo a Diego Nunes que creo que te conoce así que me parece que estamos casi en familia en principio agradecerles por el espacio y también a Diego que fue quien nos hizo el enlace con ustedes así que muchas gracias y felicitaciones por la radio un placer AHK digamos lo que busca tiene programas de empresas para empresas un programa que busca fortalecer instituciones y luchar contra la corrupción en el mundo ¿cómo? digamos ¿cómo una empresa yo estaba cuando leí un poco de la información de lo que hacen me decía que es como si fuera una SGR pero del lado del control del compliance una SGR sociedad garantía recíproca una grande digamos le pone de paraguas a compañías chicas y les ayuda a conseguir crédito ¿no? algo que siempre hablamos acá con Martín Sinclair ¿algo parecido con el tema de la corrupción hacen ustedes? es parecido nosotros somos una asociación civil somos la cámara de industria y comercio argentino-alemana digamos por nuestro rol hace más de 100 años que la cámara está funcionando en Argentina se le llama las HK en cada país hay más de 140 HK's en todo el mundo en 90 países y lo que hacemos nosotros es digamos trabajar en la cooperación bilateral y potenciar los negocios de las empresas y puntualmente tenemos este enfoque para pymes digamos dentro de otras 8 áreas de expertise que también tenemos en desarrollo sostenible en comercio exterior ferias tenemos también la parte de formación profesional digamos hay otras áreas de expertise pero puntualmente en ethical compliance también es como un eje estratégico sobre todo porque vemos a la transparencia como la vía de desarrollo económico sostenible en el tiempo y además es una ventaja competitiva para las pymes para posicionarse no solo por ahí como parte de la cadena de valor de una multinacional sino también en el mercado internacional entonces tratar de acompañar a las pymes en implementar medidas de integridad alineamientos de integridad que posibiliten digamos estas herramientas les abran otras puertas potenciar su negocio optimizar transformar todo lo que tenga que ver con mejorar la integridad la cultura de la integridad en las organizaciones ¿Sería como un departamento de compliance de una pyme para de alguna forma acercarse a lo que la empresa grande le pide algo así? Exacto nosotros lo que hacemos es desarrollamos las capacitaciones eso lo hacemos con la cooperación de Pacto Global Argentina que es la red de Naciones Unidas que nuclea empresas y es una iniciativa de Alliance for Integrity que es impulsada por el gobierno alemán y lo que hacemos es capacitar a las empresas nosotros hacemos capacitaciones a través de expertos en el tema ¿no? que vienen de grandes empresas los compliance officers son los grandes expertos que forman a las pymes y las acompañan en estos primeros pasos que tienen que dar para implementar estas medidas de integridad entonces la idea es que claro se conforme dentro de la pyme quizás si pensando en la estructura de la pyme muchas pymes son familiares es decir tanto en Argentina como en Alemania son la fuerza productiva principal en Alemania representan el 99% en Argentina creo que ronda por ahí si no por ahí un poco menos pero también son pymes familiares y la idea es optimizar quizás los recursos que ya tienen el recurso humano con el que ya cuentan mismo por ahí a veces es el dueño o la mano derecha del dueño en la pyme el que lleva adelante estas medidas entonces lo que nosotros fundamentalmente hacemos es ayudarlos a detectar esos riesgos cuáles son los riesgos puntuales de compliance y más con el nuevo marco normativo que tenemos ahora a partir del 2017 fue sancionada la nueva ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas y hay lineamientos específicos para pymes que lanzó la oficina anticorrupción el año pasado entonces tratamos de acompañarlos en ese proceso y digamos que no requiera un gran esfuerzo financiero para la empresa sino utilizar los recursos que ya tienen y tratar de implementarlo e incorporarlo ¿no? Sí Mariana ¿qué tal? Juan Sosa Fernández ¿cómo te va? Hola ¿qué tal? Juan Primero muy bueno y segundo te quería preguntar para el mundo para entenderlo mucho mejor esto conlleva una certificación de algún tipo como para que uno empiece a buscar clientes más grandes y integrarse en las cadenas de valor como bien indicabas de grandes compañías y te acompaña esta certificación si es que existe como para que sea parte de tu carta de presentación Mirá nosotros no tenemos una certificación oficial como son las normas ISO que existen también normas ISO de compliance o de antisoborno pero sí lo que tenemos es un programa que se llama Pasaporte de la Integridad que les ofrecemos digamos incorporarse en el proceso en una etapa de 6-7 meses en un proceso de mentoreo donde van a ir incorporando los distintos elementos que compone un programa de integridad y al final de este proceso cuando la empresa recibe como la visa o el pasaporte digamos hay un sello un reconocimiento de parte de todas las organizaciones que estamos detrás de este programa entonces ahí sí la empresa recibe un reconocimiento público y a través de redes sociales entonces nosotros tratamos de potenciar a estas pymes que logran implementar su cultura de integridad en la organización así que podría ser algo parecido pero no es una certificación en general las certificaciones pueden servir como procesos de base pero en una pyme la verdad que no no es algo necesario ni condicional ¿no? la pyme puede implementar las medidas sin necesariamente tener que desembolsar tanto dinero en una certificación dame dos o tres ejemplos que estén haciendo dame dos o tres ejemplos y sobre todo quien toma la decisión me imagino que el dueño pero después a quien le baja exacto los ejemplos que tenemos tenemos en este momento dos programas uno es de empresas para empresas como te decía este programa de capacitación y el otro programa es pasaporte a la integridad ¿cómo lo implementamos? bueno en primer lugar como bien vos dijiste hay un tema fundamental de liderazgo para generar cultura de la integridad vos necesitas lo que nosotros llamamos el tone at the top necesitas el tono desde arriba de la alta dirección que tenga una convicción y un mandato y que además haga un compromiso público sobre digamos su decisión y de avanzar con un programa de integridad y a partir de ahí tiene que designar un responsable un compliance officer podría ser o la persona responsable que el dueño designe mismo muchas veces el dueño forma parte también de esta implementación porque los programas de integridad requieren también un comité de ética que va a estar necesariamente integrado por el directorio o los pocos dueños o si es una sociedad de responsabilidad limitada los tres socios que integran el board entonces ahí es como vos necesitas primero el tono desde arriba la convicción de la empresa el compromiso de empezar a cambiar la cultura de la organización y a partir de ahí lo primero que tenés que hacer es hacer un mapeo de tus riesgos tenés que identificar los riesgos que van a estar condicionados digamos a la industria de la empresa necesariamente los riesgos tienen digamos relación directa con la industria es decir hay riesgos que son inherentes y propios de cada industria y a partir de ahí vos vas a poder empezar a construir tu código de ética tu código de conducta tus políticas y procedimientos un canal de reportes y finalmente comunicarlo hacia afuera entonces es la forma de resiliencia Mariana me tentaste lo quiero hacer en mi empresa primero ¿cómo empiezo? yo soy el líder yo defino en mi empresa son todos sí clauditos así que no hay ningún problema me van a decir todo que sí me van a putear en el remedio después por todo lo que tendré que laburar ¿cuánto me sale? mira tenemos por un lado tenemos algunos programas nosotros tratamos de algunos programas son gratuitos y buscamos siempre financiamientos de terceros o por ejemplo a través de cámaras las cámaras sectoriales son un muy buen conductor de estos programas nosotros venimos haciendo por tercer año consecutivo por ejemplo con la cámara de la construcción las capacitaciones entonces la cámara necesariamente quiere invertir en este proyecto y capacitar a todas sus empresas socias entonces tratamos de que para la pyme sea gratuito sin embargo por ejemplo bueno este año también tenemos de pasaporte la integridad el patrocinio de parte de pacto global entonces todas las empresas miembros de pacto global pueden realizarlo en forma gratuita ¿en serio? las empresas miembros de la red lo hacen en forma gratuita exacto ya me diste una gran idea porque yo trabajo en Atlas la otra pasión y somos miembros somos el primer club en la Argentina que se adhirió al pacto global al pacto global y te digo que los entrenadores son es gente súper preparada tienen años y años de trayectoria en el tema y además es un voluntariado funcionamos como una acción colectiva porque ellos lo hacen a donore lo hacen en forma voluntaria así que el proyecto es muy lindo y realmente lo que nosotros buscamos es el impacto que tiene es que realmente las empresas logren implementar ya el año pasado tenemos varios casos de éxito esto lo venimos haciendo hace cinco años ya pero tenemos varios casos de éxito de empresas que ya están funcionando con sus programas así que compliance con barra brava ahí leí un comentario no llegué a leer decía que compliance con barra brava es la primera vez que la escucho o sea va a ser un caso de éxito yo te diría a mí me gustaría no en serio estoy pensando seriamente porque me gusta mucho para ver si lo puedo aplicar en mi empresa y en atlas también porque en atlas estamos desarrollando todo un concepto del jugador número 13 que es el jugador en la nube el hincha en la nube y va a tener un componente muy fuerte de todo lo que tiene que ver con transparencia todo lo que tiene que ver con la nueva era con lo que los negocios se hagan diferente entonces como ya estamos adheridos al pacto global me interesa mucho así que Diego prepárate vos para ir a hablar con la barra y después si te cuento para las empresas que no están adheridas si tenemos lo que se llama beneficios PYME por un lado tenemos un montón de actividades gratuitas hacemos un montón de webinars en la cámara ahora sobre todo con este nuevo escenario de pandemia la cámara quiere ofrecer muchos espacios gratuitos para las PYME que es nuestro core principal siempre y si tenemos como beneficios PYME de ciertos programas que tienen costo Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos Estamos en vos Omint Digital la primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia Ingresa en omintdigital.com.ar y conoce más Superintendencia de Servicio de Salud Órgano de Control de las Empresas Medicina Prepada 0800-227-2583 SSS-Salud.gov.ar RNNP 1336 Omint sigue sumando actividades en sus redes sociales para realizar durante este periodo de aislamiento que parece hay para rato todavía el jueves pasado comenzó su ciclo de charlas en vivo por Instagram con Laura Romano y este jueves 8 de junio también también hay vivo de Instagram Marichu Zeytun conversará con María Freites acerca de cómo enfrentar los desafíos de la crianza en cuarentena este encuentro va a tocar temas relacionados con la escuela el uso de las pantallas la flexibilidad y los límites y el cansancio en esta época la charla va a ser a las 18.30 en arroba grupo OMIN en Instagram recordá bien 18.30 en el Instagram de OMIN arroba grupo OMIN para mí una muy buena idea del grupo OMIN de estar junto a los socios de estar junto a los padres y obviamente entender un poquito más a estos chicos que ya después de 80 días se la siguen bancando en esta cuarentena OMIN digital la primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia ingresa en omintdigital.com.ar y conoce más superintendencia de servicios de salud órgano de control de las empresas de medicina prepaga 0800-227-2583 ssssalud.gov.ar RNMP 1336 no aplaudamos al mosquito combatámoslo en serio para combatir el dengue el zika y el chikungunya evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan usemos repelentes coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta con tenedores para que no se acumule el agua si tenés fiebre alta dolor de cabeza y dolor muscular no te automediques y acudí al médico encontrá más información en argentina.gov.ar Argentina Unida Ministerio de Salud Argentina Presidencia Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios Podés escucharnos en vivo informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video Búscala y bajate la aplicación Ecomedios Gracias por quedarte en casa Gracias por no ser familiero por el aguante de vivir sin fútbol por hacer que cada día sea distinto para los más chicos pero también gracias por salir y arriesgar tu vida para salvar muchas otras por ir al campo por llevar el trabajo a los más importantes por estar ahí en la caja del súper como si nada hubiese cambiado Gracias por el esfuerzo por el optimismo por darle para adelante aislados pero más unidos que nunca Argentina Unidad Argentina Presidencia Podés vernos en vivo en ECOHD.com.ar ECOHD.com.ar Conectate con nosotros Contestador 5 254 23 53 Con lo cual cualquier crédito privado fuera de eso con una tasa de interés por más baja que sea que por baja estamos hablando de 40 y pico de puntos les sale más caro entonces prefieren apostar a que en algún momento se abra una ventanita adicional que en realidad se van cerrando cada vez más y están esperando están aguantando la cadena de pagos está recién justo hablando con con mis socios a medida que te alejas de la capital tiende a cortarse menos cuanto más lejos mejor está yo hablaba hoy con con clientes en Pergamino en Mercedes cuando estás a 80 100 kilómetros de la capital o un poco más como que ya le van perdiendo el miedo a la 40 y también también hay que agregarle a eso es que hay mucha más actividad en Pergamino y Mercedes que en Santa Fe y Callao digamos sí y se está sumando que está arrancando la campaña de la campaña del campo totalmente donde vos ahí limpiaste un poquito la la deuda pero sí entre las cosas nuevas que siempre venís contando porque la verdad que yo cuando uno uno asocia a Equifax la compañía donde tenés tu principal sombrero la asocia con el veraz y la asocia con el temor y con el miedo digamos pero de pronto ahora han lanzado un montón de herramientas que a veces las venís contando y hay una que el otro día me la contaste y me pareció buenísima que es cómo acceder a prospects precalificados desde nuestras propias redes sociales yo por ejemplo quiero vender algo a través de mi Twitter a través de mi Instagram de Twitter me parezco antiguo ahora se vende todo por Instagram y se va a empezar a vender por TikTok seguro pero cómo puedo detectar que si alguien me quiere comprar está tiene uña de guitarrero el punto es este a ver Equifax pasó de ser la empresa de informes como decís vos y de miedo a estar en el veraz a ser una compañía que piensa en las tres instancias del ciclo de vida del cliente la prospección cuando todavía no es cliente la verificación de su identidad y la verificación crediticia y el seguimiento cuando este cliente es moroso lo que tiene que ver con la originación hay un tema no todo el mundo cree que la panacea de la publicidad está en las redes sociales voy a Facebook le pongo si quiero hombres de 35 a 50 que vivan en Recoleta y ahí estás con un golazo vendés no sé estoy pensando en Gastón de la Cabrera o una no sé buscás por ahí y pensás que la tenés ahora y pongo el ejemplo de la Cabrera y lo voy a poner bien concreto el cliente de la Cabrera no es una persona cualquiera que está en Facebook que vive acerca de la zona pongámosle que vive que quieren que viva cerca de la zona tienen que reunir determinada característica socioeconómica y cultural y de comportamientos on y offline entonces ¿qué hace Equifax? mete todo eso en la licuadora ¿sí? y te da lo que se llama una audiencia ahora ¿cómo enriqueces vos audiencias? si vos tuvieras tu base de clientes nombre y apellido ¿eh? no mucho más si tenés DNI o quit muchísimo mejor Equifax agarra esa base la combina y dice de tus mil clientes por ejemplo che, tenés estos otros cien mil que se comportan igual a estos mil el comportamiento online y offline tiene los mismos intereses tiene la misma zona geográfica pero además tiene el mismo comportamiento el mismo behavior sociocultural ¿está bien? sí entonces dice bueno la misma con el behavior ¿eh? sí para eso tu mamá no entendió tu mamá no entendió mi mamá no entendió ¿qué hacemos el próximo programa de crónica a lo que llamamos? la mamá de crónica el nuevo comportamiento entonces a partir de ahí tenemos ya una base mucho mayor que ya son de prospectos que no te conocen inicialmente o que por lo menos nunca te compraron ahora yo digo le voy a pegar con mi publicidad estos cien mil tipos que me va a salir carísimo no yo le voy a pegar de estos cien mil a quienes tengan un score en veraz superior a tanto a quienes tengan un ingreso mensual superior a tanto a quienes tengan un nivel crediticio superior a tanto a quienes no tengan deuda en veraz entonces deuda registrada entonces ya ahí de cien mil te quedaste con sesenta mil por ejemplo pero esos sesenta mil ya son prospects precalificados porque ya sabes que tienen la capacidad económica de ir a comer a la cabrera si Diego me gusta perdón que te corto pero para estas reuniones de que hay de nuevo viejo si me gusta que vengas porque claro el que hay de nuevo significa que salís a buscar nuevos clientes si y al salir a buscar nuevos clientes lo que tenés que ver es si te va a dar par o no es fundamental yo siempre tengo un ratillo que me gusta decir que es este a todas las pymes nos encanta vender nos encanta todas las pymes vivimos de la venta ¿está bien? ahora digo ¿a quién le vendo? ¿a quién le vendo? porque no es lo mismo venderle a alguien que tiene un score alto y no tiene ningún tipo de antecedente negativo en el sistema financiero que venderle a alguien que tiene problemas por todos lados lo que hablamos del score es el porcentaje de cobrabilidad que quien vende va a tener ¿sí? totalmente porque aparte a ver yo lo estoy pensando y me gusta a mí la casuística ¿no? lo estoy viendo a Rubén Schufer acá lo estoy viendo a Eddie Stowers ¿no? no me lo imagino a Omar Onzari porque es gente que va y compra y paga ahí al toque pero por ejemplo Eddie ahora que está haciendo su videíto y que le aparezca a alguien que nunca pasó por Almacento 49 este me va a agarpar o no me va a agarpar y lo mismo Rubén va a buscar nuevos clientes que antes no tenía y este me va a agarpar o no me va a agarpar ¿no? ahora mirá que interesante esto suponete que Omar le vende a alguien que por videíto le mostró algo y le compró ¿no? Eddie sí ahora lo que está pasando mucho con este auge del evento online crecimiento exponencial todo el mundo compra online no tenés posibilidad o ahora un poquito más pero estaba prácticamente sin posibilidad de comprar offline sí lo que creció también exponencialmente son las estafas con compras online obvio ¿cómo crece la estafa? a través de la creación de un mail de única vez cargando datos que no son los reales ¿sí? yo te digo tráemela a esta dirección pero yo estoy en otra en realidad entonces después no te devuelven nada preguntar a Mercado Libre la cantidad de devoluciones que tienen de cajas de zapatos con jabón adentro es mucho o hacen tres compras o hacen tres compras chiquititas y después entonces ah esta persona ya compró bastante mentira después viene y te tira una compra de 100 lucas y fuiste entonces ahí nosotros lo que tenemos son herramientas de validación de identidad entonces yo entro a comprar en una web cualquiera la que se te ocurra entro en una web y pongo mi mail diego arroba mi único mail punto com si y lo que va a decir lo que va a decir la plataforma es che este mail no se usó nunca así que ojo ojo porque es un mail nuevo no tiene antecedentes y o te voy a decir che mira mandamelo a este callao455 y el sistema te va a decir para ojo que la dirección que el tipo declaró más es Santa Fe 3939 porque te dice callao455 entonces te vamos dando señales de alerta que te permite vos identificar mucho mejor a quien te está comprando perfecto gracias un lujo un socio estratégico un socio estratégico diría yo más allá de una herramienta como estuvieron diciendo las herramientas pero me parece que el servicio es el socio estratégico que no estamos muchas veces teniendo en cuenta porque la venta bien con buena praxis es lo fundamental para los ingresos de nuestras empresas acá gracias a Alejandro Russo porque estuvo por acá ese es Sumaflor Ricardo Dolobat dice Mercado Libre Corredo Argentino y Oca también las estafas están al orden del día y mientras le pido a ver a Carlos continuo a ver si la tercera es la vencida y lo podemos lograr porque hace un año y tres meses que quiero que me cuente cuál es la diferencia entre oír y escuchar que siempre nos pasa algo así que mirá casi venimos cuando Cornelio se venga no ¿cómo estamos? más o menos proba un poquito que sí a ver hola 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 ¿qué tal? ¿cómo le va? a ver no se puede no se puede esta vez no me echéis la culpa a mí acá sos vos ahora sos vos no se escucha Carlitos ¿tenés un problema con el micrófono? hoy te internet te ayuda después pasame hazme un favor pasame no se escucha Carlos ahora que te voy a cortar porque bueno ahí está ahora sí después te voy a pedir cuál es tu proveedor de internet a ver si puedo ayudarte por ahí mientras le pido a el para acá estamos está Flor entró Flor también sí dale déjame que cuente algo como parte de las actividades por el mes de la leche más telón hermanos o sea la serenísima va a donar a lo largo de todo junio un millón de vasos de leche en comedores a donde concurren niños y niñas de todo el país Flor Burruchaga ¿cómo andás? ¿bien? bien ¿cómo andás? feliz día del periodista que ay ayer me venía saludarte así que no ahora públicamente es verdad Claudio feliz día yo te lo dije por WhatsApp en privado pero feliz día por ayer estoy feliz porque como cayó domingo devolví todos los mensajes eso sí ¿no? tengo el mismo brazo la locura es locura pero pero si no me queda una mochila pero fíjense los cambios ¿no? primero agradecerle a toda la gente muchos que bueno que se adelantaron me pidieron la dirección personal porque la mayoría de los regalos que te hacen te los mandan a la a la oficina y acá tuviste que ayornar y decir bueno che ¿a dónde vas a estar? ¿no? porque la oficina no hay nadie tercero mucho mucha comida de regalo mucha comida picadita por eso a ver queda claro ¿no? podés mandarnos a nosotros queda claro por igual me pongo el gorrito para salir ahora acá derecho ¿no? nos vamos derecho a a compensar alguna de las cosas ¿no? pero más allá de eso varios varios big box digamos yo ahí también me fico mucho el tema consumo ¿no? varios a todos los que les agradecí les puse no voy a ponerlo en mis redes y si hay algunos que me lo agradecieron generalmente muchas veces las empresas te regalan cosas para que después lo pongas en las redes y lo amplifiques pero en este caso y ahí me ayudó mucho fue una idea de mi mujer digamos a todos a todos los que me mandaron regalos les agradecí les puse no voy a contarlo en las redes a pesar de que tengo a Camila mi hija que me hace las historias de Instagram y salen bárbaras por temor a que me regales a mí no le regales a Juan y Juan haga pucherito y después te diga de todo con lo cual Inés Martí que me está viendo sabe que eso pasa ¿no? si vos tenés un regalo si el tipo lo puso en las redes sociales ella tiene 42 que le dijeron ¿por qué no me mandaron a mí? ¿no? con lo cual le generás un bolón que a la compañía en vez de en vez de que se ponga bien le trajiste un problema por eso a todos les aclaré por qué no lo ponía en las redes sociales pero digamos mucha picada mucho vino mucho algunos big box y después originales por ejemplo yo qué sé una marca de hamburguesas no voy a decir cuál otra vez unas pantuflas como para buscarle un toque diferencial ¿no? y y bueno después un un amplificador bluetooth sin breve pero digamos hubo bastantes regalos comparados con otros años o sea este año la verdad es que noté que las empresas estuvieron más activas en esto y con el día del periodista y algunos ya me empezaron a pedir la dirección para el día del padre con lo cual mi familia que está yendo y viniendo del séptimo al tercero y ya mis hijas están hartas porque encima a mí me agarran estas reuniones tocan el timbre y yo estoy acá no puedo hay que pagar ellas con lo cual están altas y si no también para el día del padre pero bueno muy linda la experiencia del día del periodista un domingo digamos no me agarró en el medio de la locura y pude devolver todos los mails y me quedé sin mochila Flor a ver qué lindo y feliz día Juan también no, no yo no soy periodista y se nota agradezco agradezco comunicador comunicador yo comunico nada más no soy periodista por favor conmigo no había problema si no me regalaban porque no corresponde ahora el padre soy padre soy el día del padre acepto todo y bueno Flor hoy por hoy digamos la ya empieza a agotar ¿no? ya estamos todos ya empezamos con el teletrabajo que después lo quiero enganchar a Diego Nunes para que me hable también de eso con el teletrabajo tomamos esto como novedad y ahora ya empieza a agotarnos ¿hay ejercicios pensados dentro del mindfulness para el agotamiento del teletrabajo? hay ejercicios de lo que es regulación emocional que es también como el corazón de mindfulness vos fijate que mindfulness o cualquier tipo de meditación es una de las recomendaciones que en todas las notas donde los neurocientíficos están hablando digamos lo ponen como digamos como deseable tener un recurso o saber practicarlo a ver nos falta la actividad física y lo que nos empieza a pasar es que hay emociones que empiezan a aparecer que no sabemos cómo gestionarlas mucha más ansiedad a veces más temor más preocupación más tristeza más angustia porque ya qué lindo no veo a la familia pero llega un momento que tengo ganas de volver a abrazar a todos los míos juntarme con amigos digamos hay un montón de estrategias a ver están haciendo como un montón de encuestas para ver cuáles van a ser las consecuencias en la salud mental de todos pero la actividad física sea como se puede hacer hay que hacerlo después hay ejercicios de cuando estamos abrumados si alguno de ustedes no sé se siente como abrumados por cualquier emoción que puedan tener eso no es tan de mindfulness pero hay ejercicios como que tienen que ver con conectar con lo que está pasando también alrededor porque a veces la abrumación la gran complicación es la actividad de la mente mientras la emoción aflora digamos cómo con la rumiación mental llegamos a intensidades de esa emoción mucho más altas entonces ahí es donde aparece el desequilibrio sí asesoramiento en línea ¿sabes qué me pasa a mí? sí que yo estoy un histeriquito todo el día y de repente corto y me pongo a mirar el techo la quietud me quedo quieto y me hace re bien es como que que de verdad descargo y no me importa no estoy pensando no sé en qué no me pienso nada o sea es como practicar la quietud o sea me quedo quieto y ¿sabes qué? eso cinco minutos aguantar cuatro o cinco minutos trato de cada vez aguantar un poco más pero al principio un minuto no podía estar quieto o sea de lo demente que uno es yo digo hablo por mí hablo por mí pero no es más allá de la hiperactividad que pueden tener tanto Juan como Claudio que siempre ustedes hacen chistes respecto a eso el estrés suele regularse también con un hacer compulsivo unas formas de regularnos digamos cuando nos sentimos más estresados es haciendo más entonces el hecho cómo equilibramos con lo que vos decís Juan recién sin hacer nada ¿se acuerdan que una vez me preguntaron Flor cómo podemos aprovechar más el tiempo qué puedo hacer no hacer hoy no hacer o tener más espacios durante el día de no hacer no hacer qué significa esto que vos decís mirar el techo si me gustan las plantas dedicarme más a las plantas no sé si me gusta tiene que ser algo que me distrae de escuchar alguna música que me baje o que me relaje es bajar esas cosas me han sucedido ahora el tema es la quietud o sea porque ni siquiera moverme para poner la música o sea nada el nada me hizo a mí por lo menos me hizo muy bien pero tratar de sostener el nada más de un minuto más de dos llegar a cinco es complicado y otra cosa que quería tirar acá a la mesa a ver si le pasó a alguien a la mesa como si estaríamos en el estudio perdón si le pasó a alguien desde el 10 de marzo que yo estoy en cuarentena y hoy es la segunda vez que tuve que salir por un tema un trámite que no podía hacer otra cosa tenía que ir yo y odié salir pero me agarraron todas las paranoias unas gafas transparentes el barbijo llevo mi virome llevo el guante que se yo el cosito porque hay que apoyar el celular cuando entrás al lugar en un lugar entonces le puso la bolsita para meter el celular para no apoyarlo nada al cole que el chiquitito está guardado en el bolsillo no, no y ya cuando salí de ahí el estrés que me comí por entrar y salir a un lugar de 7 minutos de trámite pero tenía que firmar algo yo uff, por Dios pero no sé si le pasa eso a la gente del contagio los que estamos más en la vereda del sol digamos dentro de nuestro refugio estamos bien entonces el salir es como que te expone demasiado yo también digamos yo recién hace un tiempo que empiezo a disfrutar las salidas o camino un poco más de cuadras o empecé a ampliar las dos cuadras que caminaba para ir a hacer las compras y empecé como a ver otras cosas pero al principio era un estrés total también digamos la salida porque el barrio no es el mismo la gente no es el mismo y porque percibís una tensión en el ambiente que es agobiante la cola del supermercado la distancia y es la gente que ves todos los días que ves en un barrio muchas gracias por disculpar te tiré todos mis temas pero capaz que algunos se habían identificado pero me han dado cargo me han pasado a mí pero yo creo que nos pasa a muchos de nosotros y nos va a seguir pasando porque hoy el estrés digamos hoy lo que decimos siempre a ver no es nada nuevo es complejo después ponerlo en práctico la buena noticia es que se entrena pero somos bastante analfabetos emocionalmente entonces nos cuesta un montón poder identificar qué nos pasa entonces nos notamos impacientes intolerantes ansiosos quizás empezamos a contestar mal a la gente y no entendemos por qué acá por ejemplo Ricardo dice el viernes caminando en Plaza de Mayo delante mí una señorita en voz alta le llamaba al celular y decía extraño tus abrazos no sé si no se lo habrá dicho algún amante no digamos el nombre de la señorita yo hoy no cuento porque Flor me va a cobrar la consulta podés contar podés contar lo que quieras acá estamos para ayudarnos entre todos porque no hay una yo siempre la invitación es como a explorar qué necesitamos y como no sabemos cómo poner un nombre lo primero que yo les diría es habilitemos lo que nos pasa sea lo que sea porque si no lo que hacemos es generar una resistencia mucho mayor que ahí sí se complica analfabetos emocionales una gran frase dice Diego está buenísimo y la voy a anotar perdón Flor que ya si me abrís si me subís la barrera yo mi mujer trabaja en el mundo de la salud ¿no? y a veces cuando se va a trabajar cuando vuelve armamos como un como un como un circuito seguro en mi casa ¿no? cuando entra ella cosa que mis hijos no la vayan a saludar ni la abracen ni nada y yo tampoco por supuesto y la perra tiene que esperar en el jardín un protocolo familiar sí claro sí y a veces a veces hablamos y decimos no estaremos como paranoicos de más a ver tenemos miedo y no sé si está del todo bien eso no sé si está bien o mal yo creo que cada uno hace lo que puede por ejemplo yo les cuento quizás no debería contarlo pero el ejemplo mi mamá vive muy cerquita vive a una cuadra donde yo vivo y ella desde el primer día me abraza cuando entro como si nada pasara le digo mami por favor le digo no tenés que tomar conciencia pero yo ya sé que me cuido yo previo a entrar pero ella ya eligió esa forma y digamos y yo ya no le voy a decir no deja no me abraces no me digamos yo le hago las compras le digo por favor si vos salís solo andá a dar una vuelta y no estés entrando a los locales y ninguna se contagió digamos yo no estoy exponiéndome tampoco ni yendo a trabajar todos los días a un hospital y demás pero creo que cada uno en la paranoia podemos entrar todos enseguida porque te olvidás de limpie no limpie puso alcohol no puso alcohol digamos cuando empezás en ese look es infinito entonces decir no sé si limpie las verduras no sé si limpie las frutas no sé si limpie puse alcohol me lavé las manos puse la llave el celular entonces cada uno tiene que acertar lo que lo deja más tranquilo porque si no nos volvemos locos todos bueno que al último lo que lo deja más tranquilos ¿puedo decir la última? sí yo seguía seguí una cuenta en Instagram que se llama bromatología en casa dejé de seguirla no no la solté la solté porque la solté y me agarró un ataque no no te voy a contar perdón en un zoom con amigas en las primeras semanas estábamos discutiendo a ver cómo se limpiaban los huevos no le digo chicas a ver qué hacías no podemos tener este tipo de conversaciones pero a ver parece un chiste pero es real bueno pero hay una cosa hay una cosa que ha llegado por ejemplo vivo en Pilar y el mercado central de Escobar lo habían cerrado porque había COVID-19 en el tema de las verduras entonces cuando vos te llegan las verduras te dicen ojo el de la verdurería tal entrega los huevos las verduras y tuvo casos de gente que hasta fallecieron de la comunidad boliviana que habían fallecido dos personas y que habían cerrado toda la parte o sea ahí te llegan al barrio ojo lava con esto con las bostitas lavandina con el alcohol deja la cosa en remojo bueno lamentablemente es la que vivimos o sea hay que tener cuidado bueno Chiaru contame una buena noticia dale pará pará me quiero asomar un poquitito el miércoles salí después de setenta y pico de días encerrado no pude evitarlo por razones laborales y tuve que salir me sorprendió el espectáculo de la calle realmente me impactó mucho la gente muy triste muy caída los negocios nadie habla nadie habla nadie habla todo el mundo separado la cola en un supermercado de dos cuadras la gente resignada a estar dos horas para poder entrar al supermercado a comprar yerba la farmacia también exactamente lo mismo y lo que más me sorprendió fue la tensión en un par de negocios total y absolutamente desganados sin fuerza sin nada ibas a comprarle a un lugar que necesita vender y era como arrastrarse a prepararte una empanada a calentarte una empanada lo cual me generó un efecto muy importante que para vos te va a venir muy bien Claudio para tus análisis tan importantes tan claros lo que noto es una carencia de voluntad de reemprender y acá quiero hacer un parante vos sos un tipo jugador siempre del gol siempre por el triunfo y siempre por la buena onda y te rodeas y siempre mostras casos de gente que se está reconvirtiendo hoy lo tuviste a a a Coso de la Cabrera es un gran un genio lo que hizo pero me empezaron a preocupar los que no son la Cabrera los que no son ejemplos que citan vos en este programa y en tus redes sociales porque creo que son los más y me preocupa mucho cómo van a reemprender su vida laboral cuando puedan abrir su negocio los que hoy no lo tienen abierto a ver yo creo que todo funciona en la vida todo funciona en la vida entre círculos viciosos y círculos virtuosos vos estás en un círculo vicioso y todo lo ves mal y todo va a salir mal estás en un círculo virtuoso y puede salirte algo mal pero vas a ver vas a encontrar por lo menos alguna puerta que te lo haga te la haga más liviana yo personalmente siempre vivo y me ocupo de acercarme a gente que está en círculos virtuosos se me pega o me le pego o me le pego el punto tuyo es la confianza o sea vos te acercás a gente que te da confianza en vos mismo y en ellos es gente que muestra que tiene confianza en sí misma y para volver a hacer negocios se necesita confiar claro pero igual lo que yo digo es que yo creo que todos tenemos como unos lentes a través de los cuales miramos el mundo en general somos más optimistas somos más pesimistas somos más quejosos digamos todos tenemos y y y yo